hola buenas tardes familia buenas tardes familia voy a mandar un saludo a ya tabú alba a ver si que la operaban a ver qué tal qué tal está espero que esté que esté mejor y si puedes ya me dirás un beso guapa y ahora pues vamos a enseñar la mini compra que tenemos mini pero es mini pero bueno vale más miniana y dar las gracias a todas vosotras que habéis comentado en el último vídeo que me puse a hacer a juntar unas fotos le puse una música que no sabía si lo sabía hacer pero una vez que ya lo tenía hecho le digo a julián y si lo subimos para que lo vea y su blog para que lo vean queda muy bonito y digo pues las vamos a subir y eso hicimos una imagen vale más que mil palabras eso y que me han dicho algunas que los chicos pero es que los chicos no quieren salir algún día si se les comenta decir oye mira que las de la familia de youtube y yo me me entendéis no quieren conoceos por lo menos aunque sea hacer una foto porque de pequeños pero aquí no sé qué les parece el salir y que les vea de tantos sitios nosotros no cariño es porque dirán de qué chico pues ya hasta la gente joven no que de aquí de halagón que nos ve nos saludan sí o sea pero no sé qué les parece pero bueno pero si ha salido esta mañana a las 6 de la mañana de trabajar por lo que no tenía ganas de hora bueno bueno no me ha dado tiempo voy a sacar a mi cena luego desayunar luego me he puesto un poco a la televisión y ya va a venir bajo nada y a dormir la cena le da reseco porque no lo hace caso bueno hemos cogido bueno ha cogido julián 12 cervezas de esta de san miguel porque salen a 5 28 salen tres latas más y luego leche desnatada hemos cogido 6 de esta de acercado de la desnatada vale pero de la marca acercado y a 342 eso es deciros que las cuajadas bueno las cuajadas no los yogures es que he ido a comprar el pan y me he cogido un cacho del cusco os enseña un poco de la intimidad esto todos los días no se ve esto como exclusiva bueno que he ido a coger el pan y me he cogido el cusco el papo si no no soy yo cuando se le ha trabido el coco no el cuquillo bajaba en el coche a trocines voy dando otro 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 pero eso le pasa porque porque no a si siempre a vuestra salud bueno deciros que los yogures de leche de cabra no me han gustado me he comido hoy el último quedan dos pero no sabe mucho a leche de cabra y los yogures no saben pero ahora se les enseño veis está como una vibaracha está a ver si quiere bajar ha dicho bájame julián es ya la bajada y ahora empezará a gruñir veis porque le hago así no pido no pido estás algún día y la guasita está no puedo no puedo no puedo es que no lo vais a poder ver seguramente no lo sé esperar no puedo no puedo no sé si lo ven no sé si hay no pero qué pasa no puedo no puedo pues eso es lo que quieres familia el toby no que el toby se deja lo que sea pero la petarda no la petarda no hay manera ya está tumbada en el suelo con el calcetín pues bueno que no me ha gustado a mí el yogur ese de cabra porque los yogures saben a yogur no porque sea de oveja vas a ver a oveja porque sea de vaca vas a ver a vaca entonces no lo aconsejo y como me lo habéis dicho que os lo diría pues yo os lo digo cola cero hablando hemos cogido dos de estos de hacendado de dos litros aquí por lo menos que hay en otros sitios que es más de un litro y medio has cogido tres así tres uno cincuenta si vale vale tres que no he visto bien es que pone cola cero dos pero son dos litros mira ya está con la toalla enredando ya le vale ya le vale ya le vale luego galletas estas que nos han quitado un paquete pero están muy ricas vale a noventa y cinco horas los tres paqueticos y luego los que habéis comido galletitas de estas nos han dispado un paquete y luego la galleta es que pone tres paquetes de 215 cada paquete entonces habría que ver si algún vídeo de los que compraba yo estas galletas yo te digo a vosotras y a vosotros si estoy equivocado se lo comentáis a conchiquis estoy acertado también por favor si alguien de su mercadona tiene los de cuatro paqueticos que me digan a ver pero bueno puede que estas galletas son un poco más pequeñas he visto yo a una compañera que enseña un suavizante que dice que es bueno he ido yo con idea de comprarlo y aquí no lo venden entonces puede ser que si todavía quedaban los han llevado a otro sitio sí porque hay mercadonas donde por ejemplo van cinco mil personas al día y otros que van en mil pues se ven los productos que van y comer bueno toallitas 395 60 unidades cariño si cuanto más caso lo haces más más de verdad solo para que con ella estas son para los pequeños para limpiarlo ves es lo que quiere jugar luego para nuestra chica galletas de estos dinosaurios que vienen ocho paquetes y no sé si vienen cuatro galletas pero ella se come dos y las otras dos la guarda para el próximo día pero no es que una vez salió un muñeco pero no eran aquí vienen cuatro entonces la chica se come dos y los otros dos los guarda para el día siguiente para la semana que va de mañana vale o sea para la semana que viene y esto valen unos 70 luego disculpas hay otra cosa aquí que no lo enseño porque resulta que compramos el otro día unas galletas de novedad que las tengo para subir el vídeo vale sí pero como me apetecía abrirlas por las abrí entonces digo cuando vayamos a comprar con otro paquete no puedo enseñar una galletita si queréis enseñar una galleta ahora vuelvo vale ahora enseño una galleta y valen 85 vale el paquete pero que están buenísimas de todas maneras cuando cuando hagamos el vídeo que seguramente que será mañana pues veréis el paquete que son y son muy muy buenas y aquí hay otras que también son novedad así que hoy hay dos cosas aquí que son para el vídeo de otro día mirad mirad no es que va separada así ah yo voy a decir tan gordas digo colines ves estas galletas vale son de sabor a chocolate pero que están muy buenas pone maría no sé qué bueno eso entonces las eché en el cajón en el cacharrico de las galletas del desayuno para que desayunen los críos y julián el que quiera así que ahí ahí están vale luego hemos cogido tres plátanos solo porque los plátanos últimamente plátano lo que es plátano de canarias están un poco fastidiadillos aquí a 2 19 1 18 los tres están mucho mejor de presencia en la banana y hoy sí que saludamos a los canarios que no sean de pájaro que el otro día dices ahora reír digo es que yo me estoy imaginando a los canarios yo lo que es el pajarico pero que también le valía para los pájaros ya las canarias también les saludo yo 20 con 23 para todo no 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 para todo el mundo para todo el mundo hacemos es un río que es igual que lo ven igual porque se van a concentrar en el piqué entonces esto ha sido todo lo que os queríamos enseñar que hoy vamos a dar mucho ánimo y mucha fuerza toda esa gente que está mala que está en cama o que está en los hospitales o que está un poco para el pochocho no tiene que estar en esa situación pero las que estén, pues mucho yo deciros que gracias a Dios estoy algo mejor, que me encuentro más animada, que ya me lo habéis dicho dice, se te nota que estás mejor, digo, pues sí se nota, así que esperemos que aguante el cuerpo así que nos deje un tiempo, por lo menos, ¿vale? y que eso que os queremos mucho, que ya lo sabéis y que si no queréis perder ningún vídeo y que os habéis hecho últimamente me estáis pillando fuera de juego, pero es que tiene la campana que te dio la abuela, pero es que tú has cogido la costumbre de enganchar cualquier cosa por ahí, improvisación, improvisación ¿dónde está? improvisación ahora sí, venga va ¿has visto que te pones colorado? porque le pongo no se le hincha la vena a los trompetistas así los trompetistas pero porque los trompetistas soplan anda, ¿y yo qué hago? respira no tú sabes que es la tensión que pongo aquí en esto de aquí pues bueno familia que os queremos y que como siempre os decimos que mañana y hasta el próximo y no os olvidéis de activar el botón ese y el sonido que tengáis la campanita la charanga la rumba del chachacha lo que sea da igual lo ponéis si queréis así no lo perdéis os queremos familia hasta mañana adiós familia hasta luego chau